hola amigos de youtube hoy vamos a hacer un rico y delicioso pozole aquí vamos a les voy a enseñar a coser el más bueno a mí me gusta coser el maíz para que nos quede bien rico miren aquí tenemos un kilo de maíz aquí tengo cal que conseguí en la palería bueno donde tengamos la oportunidad de hacerlo donde no pusimos necesitamos pues ya el de bolsita pero aquí donde lo podamos hacer mire yo lo costó así necesitamos un kilo de maíz posolero ya está bien y ya nada más para ya no ya estás descabezado ya nada más lo cocemos nuestra cal una ollita lo vamos a echar aquí al le ponemos agua ya tenemos nuestro pozole en la ollita preparamos nuestra cal para que se pueda coser nuestra agüita aquí en una mire está la medida que yo le pongo para un kilo ya depende la cantidad que vayan a realizar es la cantidad que ustedes realicen depende en lo que vayan a cuanta cantidad ya que tenemos bien este de suelta nuestra agüita que le vamos a poner la colamos ya mire ya lo pusimos aquí al juego ya no más lo vamos a eso si va a tardar depende cuando veamos que se le va a ir este se va a ir cociendo a fuego lento las horas es depende la cantidad de maíz pero va a ser a fuego lento y tal lo vamos a ir checando ya vamos a checar nuestro maíz mire ya están ya está quedando amarillito ya ya está quedando ya ya un poquito más y ya queda ya se está quitando su cuerito ya está ya mero ya tales lo checamos miren así como ven ya está nuestro maíz dos horas más o menos fueron los que nos quedó para que ya estuviera nuestro maíz así como ven miren ya vamos a pagarle a nuestro maíz ya quedó ya no más que se frío un tantito para así que lo lavemos y ya la ya lo pongamos a preparar y mismo puede estar tú miren ya está el maíz ya quedó muy bien ya lo vamos a colar para lavarlo le lavamos muy bien para que se le caiga todo el pellejito y ya quede ya quede muy bien así como ven ya está bien limpio nuestro maíz ya lo vamos a poner a cocer con su ajito y su cebolla lo vamos a poner a cocer y ya ahorita lo dejamos que cosa que se ahorita lo checamos para que ya vemos que vaya empezando a florear aquí como ven les voy a presentar los dos los demás ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pozole aquí yo lo voy a hacer de pollo y mi pozole va a ser blanco voy a hacer este una sal voy a tostar estos chiles tostaditos y los voy a moler en seco para nuestro pozole porque va a ser blanco aquí tenemos nuestra lechuga nuestros rábanos los limoncitos nuestra sal preparada ahorita se la vamos a poner o la que gusten la que tengan nuestra cebollita nuestro ajo para cocer nuestro pollo y aguacate a mí me encanta con aguacate y va a ir así va así se los voy a presentar más al ratito aquí a mi pozole le voy a poner dos cucharaditas de sal para que ya vaya cuando ya esté ya esté bien ya le concentre muy bien su sal vamos a checar nuestro pollito ya está mire con su cebollita su ajo y su sal aquí con perro de tacito para que le dé un buen sabor a nuestro pozole ya puse mi comar aquí con la lumbre muy bajita voy a dorar los chiles para hacer nuestra salsita de la que va a llevar nuestro pozole como es blanco para que este ya lo asamos muy bajita bajo a la lumbre para molerlo sin seco para echarle a nuestro pozole así como ven mire ya nuestro pozole ya está ya le vamos a poner el caldo de pollo acá para que agarre más un concentrado más rico no le echo el pollo adentro porque no me gusta que se bata entonces no me le voy a echar el puro el puro caldito para que tenga un sabor más concentrado ya está nuestro pozole entonces te haré una una pierna de pollo nuestro nuestro pozole y nuestro caldo bien rico mire nada más ya como ven ya tenemos aquí nuestro plato vamos a ponerle todos los ingredientes le vamos a poner lechuguita con las manos limpias le vamos a poner su rábano le vamos a poner cebollita a los que gusten cebollita le vamos a poner su su salsa mire está bien rica bien martajadita ya depende el como les guste el sabor picoso le vamos a poner aguacatito porque a mí me encanta con mucho aguacate miren nada más que rico súper delicioso pruébenlo con aguacate es en la oportunidad hágalo así como lo vieron o como ustedes gusten pero prepárenlo luego le ponemos su limoncito y ya está listo luego le ponemos como toque final su orégano lo devolvemos muy bien y se lo echamos pero mire así de rico ajá y así como ven ya está su rico y delicioso pozole miren nada más por ahí lo no no se lo pierdan este 16 de septiembre con sus tostaditas bien rico mire súper delicioso súper rico denle el manita arriba suscríbanse y no 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 se van a arrepentir si lo preparan hasta luego muchas gracias por ver este video y felices fiestas patrias con suscríbanse con suscríbanse con suscríbanse con suscríbanse con suscríbanse